El jefe de la comisaría 21 nos habla sobre algunos conflictos que se suscitaron en el municipio de San José Acatempa, en donde algunos vecinos quedaron inconformes con los resultados, pero gracias a la intervención de la policía no hubieron hechos que lamentar. Sí, yo creo que es oportuno verificar los departamentos, pero agradezco a la población porque están dispuestas todas al diálogo. Y producto de eso creo que llegamos a dialogar con los expertos de San José Acatempa. Y pues amablemente desistieron de la acción que estaban realizando y buscar las instancias correspondientes para poder evitar todo este tipo de hechos. Producto de eso es que hoy tenemos una reunión con directivos de ahí, es decir, 5 gobernaciones de donde están las diferentes instituciones. Estarán participando vecinos de San José Acatempa. Así es, hoy viene un grupo de A para poder platicar y plasmar una de las inconformidades que esperan y poderlo hacer por las vías correspondientes. También se va a hablar de las organizaciones en Asunción, Nita y en otros municipios que ayer se hablaba que podrían manifestar. Así es, yo creo que nosotros lo que queremos evitar son confrontaciones, ¿verdad? Y producto de eso pues que estamos dialogando con otras personas para evitar cualquier tipo de confrontaciones, así mismo intervenir contra la población. No sale afectada la Policía Nacional Civil en el proceso de elecciones como en otros departamentos que hay policías salidas. Gracias a Dios, yo creo que aquí en Uteapa, en la mayoría de los casos, que siempre todos salieron bien, algunos notitos que fueron y se dieron, pero fue en menor escala que en otros departamentos. ¿Le prestaron ustedes ayuda a Barberena en el proceso? Así es, yo creo que también se destacaron que la metan para allá para poder intervenir. ¿Los policías que vinieron para el proceso electoral se regresaron o se van a quedar aquí en Uteapa? No, todavía ahorita están afectados acá porque todavía el plan elecciones de 2015, pues todavía sigue en el proceso de... ¿Después, no? Sí. Gracias.